Y Ricardo, estás en el aeropuerto de Jacksonville, estás adorando a Dios, estás profetizándote la canción que Dios te hizo escribir tres meses antes. De hecho, si tienes ojos para ver, verás a Dios en todos los lugares de tu vida. Ahora, tú no ves eso, pero hubo una amiga tuya que tuvo un sueño y su hija tuvo el mismo sueño. Dime más sobre eso. Lo sobrenatural que pasó fue que una amiga que tengo tuvo un sueño con su hija. Su hija tuvo el mismo sueño. Se levantaron la siguiente mañana y una vez que sufrieron la noticia de lo que pasaba a través de los medios sociales, corrieron al hospital donde estábamos. Y ellas no habían escuchado esta canción antes, ellas nunca habían escuchado esto, pues no había grabado la canción. Y ellas dijeron, Janet, dijeron, al soñar anoche ambas tuvimos el mismo sueño. Y ese sueño era tu hijo zambulléndose en la parte baja de la piscina. Pero había un ángel en el agua, sosteniendo su cabeza y protegiendo el resto de su cuerpo. Y el ángel del Señor nos vio y dijo, no ha terminado, no es el fin. Así que Dios se te adelantó. Tú solo cree en esto, porque Él no hace distinción de personas. Él tiene un maravilloso plan para tu vida. No es el fin. Ahora, ¿cuál fue el peor pronóstico que te dio el doctor sobre tu hijo? ¿Qué fue lo peor? Dijeron que estaría en una silla de ruedas y el resto de su vida respiraría a través de un tubo. Y todo lo que podía ver, la respuesta inmediata fue solo ver a mi hijo de esa forma. Tiene dos hermanos. Y cómo desearía decirte que hubo toda esta fuerza y escrituras. Pero la verdad, cuando dijo eso, había algo que me afectó. Y hubo una forma en la que respondimos con adoración, que comenzó absolutamente a traer la gloria del Señor y muchas lecciones que aprendimos. Y paso a paso, Él se sostuvo en la palabra de Dios y en el poder de la adoración. Y Dios le enseñó que en realidad no hay nada imposible en esta vida. Dime sobre tu hijo hoy. Por cierto, se supone que debía quedarse en el hospital y tener terapia física porque unos ocho meses y medio después, después de que todo pasó, ¿por cuánto tiempo tuvo terapia física? Dos semanas y media fue dado de alta del hospital. Pero espera un segundo, ¿qué pasa cuando alguien tiene esas, qué son, cuatro, cinco, seis... Sí, sí. Bueno, ¿qué significa eso en realidad? Bueno, eso significa que tendrá una movilidad muy limitada en su cuello, si es que puede caminar del todo. Y a través de este proceso de sanidad, a través del proceso de oración, Dios sanó sobrenaturalmente a mi hijo. Sí, Dios ministró a mi hijo físicamente por todo su cuerpo. Y a... Dime, pero a ver, ¿cómo es él hoy? Eso es lo que quiero saber. Bueno, vivimos... ¿Él tenía nueve entonces? Él tenía nueve en ese tiempo, fue en el 2011. Él lo dejé hace unos días, él anotó doce puntos en su juego de básquetbol. Él estaba... Él estaba... Con todas esas vértebras rotas, ¿escuchaste eso? Él iba a estar en una silla de ruedas el resto de su vida, si es que vivía uno por ciento para vivir... Es más, él iba a estar pegado a un respirador... Una máquina. Y ahora juega básquetbol. Él está totalmente sano. Incluso molesta a sus dos hermanos pequeños también. Ajá, de acuerdo. Ah, ¿quieres escuchar No es el fin? ¿Quieres escuchar esto? No es el fin. Y voy a decirte algo más sobre No es el fin. Esto toca toda su música, toca la frecuencia del cielo para darte esperanza sobrenatural. No es el fin. No es el fin. No es el fin. No es el fin.